Había una reapertura de paritarias para el día 15 de mayo, estaba establecido así. No hubo acuerdo, así que se pasó a cuarto intermedio. Esto se hizo en el Ministerio con las Cámaras para el día de ayer. Y bueno, se reunieron y la propuesta de la patronal no fue suficiente, así que pasaron a cuarto intermedio ahora para el lunes que viene, el lunes 22. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando y qué es lo que les pareció insuficiente? No se está hablando de porcentaje, pero sí sabemos de la inflación que no ha superado ya a nosotros, y bueno, obviamente a todos los trabajadores. Así que se está pidiendo que más o menos el acuerdo que se había hecho por los 3 meses pasados ya nos ha superado la inflación, así que se está pidiendo una revisión. Y bueno, aparentemente lo que ofreció la patronal no fue lo que estaba más o menos, se quería. Así que se pasó a un cuarto intermedio para el lunes 22. Yo creo que esto va a llevar un poco más de tiempo, así que bueno, hay que ser un poco paciente con este tema. ¿Queda un tramo todavía pendiente que deben percibir los bancarios? Sí, sí, ahora en el mes de mayo queda un 8% que tenemos que cobrar, así que igualmente con ese porcentaje, te digo, estamos quedando por debajo de inflación hoy por hoy. ¿Y justamente el acuerdo es ir estableciéndolo de a 3 meses por esto mismo? Sí, no era de a 3 meses, en realidad era cada 6 meses, pero bueno, con este tema de la inflación tendría que ser bimestral, porque es increíble con la inflación hoy por hoy, así que bueno, por eso se hizo el acuerdo que se iba a establecer con una revisión mensualmente, cada 3 meses. Ricardo, si no hay acuerdo el próximo lunes, ¿se podría haber algún tipo de medida de fuerza? En las paritarias anteriores llevaron un poco más de tiempo, se dilató un poco más, esperemos que sí, que se llegue a un acuerdo, porque ya viene el aguinaldo también, y sí, obviamente, si no hay acuerdo, yo creo que van a tomar alguna medida de fuerza seguramente. Estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir, lo que pueda pasar, y sobre todo porque estamos frente a un fin de semana extralargo, que podría complicar un poco la situación si se determina algún paro. Sí, tal cual, cuando vienen los fines de semana largos, que la gente sale, sale a pasear, utiliza mucho los cajeros automáticos y por ende, por ahí, cuando hay una medida de fuerza, perjudica a los usuarios en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!